Martes de la Segunda Semana de Pascua Evangelio y lecturas del día martes 18 de abril del 2023 Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles La multitud de los que habían creído tenía un solo corazón y una sola alma. Todo lo poseían en común y nadie consideraba suyo nada de lo que tenía. Con grandes muestras de poder, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y todos gozaban de gran estimación entre el pueblo. Ninguno pasaba necesidad, pues los que poseían terrenos o casas los vendían, llevaban el dinero y lo ponían a disposición de los apóstoles y luego se distribuía según lo que necesitaba cada uno. José, levita nacido en Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa hábil para exhortar, tenía un campo. Lo vendió y puso el dinero a disposición de los apóstoles. Palabra de Dios Te alabamos, Señor Salmo 92 El Señor es un Rey magnífico Aleluya Tú eres, Señor, el Rey de todos los reyes Estás revestido de poder y majestad Tú mantienes el orbe y no vacila Eres eterno Y para siempre está firme tu trono El Señor es un Rey magnífico Aleluya Muy dignas de confianza son tus leyes Y desde hoy y para siempre, Señor La santidad adorna tu templo El Señor es un Rey magnífico Aleluya Lectura del Santo Evangelio según San Juan Capítulo 3 Versículos del 7 al 15 En aquel tiempo, Jesús dijo a Nicodemo No te extrañes de que te haya dicho Tienen que renacer de lo alto El viento sopla donde quiere y oye su ruido Pero no sabes de dónde viene ni a dónde va Así pasa con quien ha nacido del Espíritu Nicodemo le preguntó entonces ¿Cómo puede ser esto? Jesús le respondió Tú eres maestro de Israel ¿Y no sabes esto? Yo te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos Y damos testimonio de lo que hemos visto Pero ustedes no aceptan nuestro testimonio Si no creen cuando les hablo de las cosas de la tierra ¿Cómo creerán si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre Que bajó del cielo y está en el cielo Así como levantó Moisés la serpiente en el desierto Así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre Para que todo el que crea en él Tenga vida eterna Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Reflexión El coloquio nocturno de Jesús con el sigiloso Nicodemo Pasa del discurso precedente sobre la exigencia de renacer de lo alto A la necesidad de la fe en el Hijo del Hombre Bajado del cielo Él deberá ser alzado en la cruz Como lo había hecho Moisés en el desierto Con la serpiente de bronce Frente a Jesús Testigo y revelador del Padre por excelencia No podemos jamás permanecer neutrales Solo así como auténticos creyentes Renacidos a una nueva existencia en Cristo Llegaremos a alcanzar la tan anhelada vida eterna Jesús deseaba mostrar a Nicodemo Que era un testimonio fiel de las cosas celestes Él es Dios Y conoce mejor que otro nuestras íntimas inspiraciones Así que, dado que se dirigía a un doctor de la ley Jesús recuerda el episodio de la serpiente de bronce Durante un largo camino De Egipto a la tierra prometida Los hebreos se rebelaron contra Dios Y una calamidad de vida a algunas serpientes Les asusta Y diezma la gente El pueblo pide perdón Y Dios ordena hacer una serpiente de bronce Alzarla sobre un asta y mirarla Todos aquellos que hubiesen contemplado su mirada Se habrían salvado Tal episodio preanunció la redención del hombre Y Jesús se lo mostró a Nicodemo Aquel que mira al Hijo del Hombre Y cree en Él Tendrá la vida eterna En cierto modo También nosotros debemos proseguir nuestro camino en este mundo Siguiendo las huellas de Cristo Porque aquel que muestra la fe en Cristo Con su conducta Está destinado a ser visto por todos Es necesario para la salvación de aquellos que lo desean Para podernos alzar como la serpiente de bronce Y ser señal con la que Cristo cure el mundo de sus enfermedades No es suficiente la carne Es decir No bastan las posibilidades naturales del hombre Sino que debemos estar dispuestos a aceptar el aliento del Espíritu Que nos sugiere el camino de Cristo en las diversas ocasiones La misma dificultad que encontraba Nicodemo para entender lo que Jesús le decía Es la que encuentran los que Aun siendo bautizados No tienen una oración asidua Y un trato frecuente con la Escritura Buscan entender lo que está escrito por el Espíritu Con la pobreza de la inteligencia humana Dando como resultado la incredulidad La duda Y generalmente muchos errores En cambio Con la persona que es asidua a la oración Dios puede establecer un verdadero diálogo interior Diálogo espiritual Que se traduce en luz para toda la vida Dios ha trazado un proyecto maravilloso para la humanidad Un proyecto en donde Dios Tiene una participación activa Iluminando el camino Fortaleciéndonos Y, en ocasiones Actuando de manera prodigiosa Tengamos tiempo para Dios Convirtámonos en verdaderos hombres y mujeres de oración Esto abrirá nuestra inteligencia No solo al misterio de Dios Sino a nuestro propio misterio Si no entendemos muchos De los misterios de Dios Es quizás porque nos está faltando Un poco de intimidad con Él Animémonos El Señor quiere iluminarnos Y tener un encuentro profundo con nosotros Jesús misericordioso Ayúdanos a redescubrir la vocación Que hemos recibido en el bautismo Y danos la fortaleza para ser Unos auténticos testigos de tu resurrección Espíritu Santo Llénanos del fuego de tu amor Porque solo podemos ser un instrumento de salvación Para los demás Si nos dejamos moldear por ti en la oración Señor, ayúdanos a ser parte activa de tu cuerpo De la iglesia Con nuestra oración y nuestro trabajo Aumenta nuestro amor por la iglesia De la que somos parte De tu mismo cuerpo Santísima Virgen María Óyenos Madre de la Santa Esperanza Para que tu clemencia siempre nos asista Que Dios nos bendiga a todos Amén 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 ¡Suscríbete!